Atentos pinchas. Bueno, a horas de una final la verdad que nos encontramos con una situación bastante penosa. En un ratito la vamos a escuchar a Ama también, que quiere hacer su descargo. A un día de la final, y habiendo organizado el viaje, el sector de prensa de Copa de la Liga nos rechazó las acreditaciones. Cuando durante todo el torneo, la copa, como le quieran llamar, fuimos acreditados por estudiantes a ver los partidos en uno. En Barracas Central lo mismo, frente a Barracas en Cancha Priatense, en Córdoba frente a Oca, y en esta instancia no. Voy a contar algunos detalles que dan la pauta de lo que sucedió. Después Amalia va a contar con lujo detalles lo que pasó en Córdoba. Que no creo que haya sido nada grave para que nos estén rechazando la acreditación. Después de haber resuelto la logística de ir del martes a Córdoba, un domingo a Santiago del Estero, volviendo a La Plata en el medio. Un medio independiente como es Atentos Pinchas, que no tiene un gran presupuesto para poder trasladarse, como sí puede ser un canal de televisión y despidientes de sport, u otras radios, no sé, Radio La Red, no sé, medios de Buenos Aires, grandes. En Barracas Central, contra Barracas Central, ya se había dado una particular idea. Que la Copa de la Liga nos hizo mandar un PDF con el pedido de acreditaciones y te decía que tenías hasta las 6 de la tarde para ir a retirar la pulserita tipo de un VIP para que te vayan a la platea de prensa, que no te da nada igual en la platea de prensa porque no tenés ni para cargar el teléfono, ni tenés wifi andando, tenés poca luz, tenés el sonido de la voz del estadio acá al lado que te torturaba y no podías escuchar. Pero bueno, esos son detalles menores, ponele, ponele. Lo que sucedió fue que la policía no nos dejó bajar en la bajada correspondiente de General Paz y nos hizo bajar del lado de estudiantes, cosa que nos hizo perder el tiempo para dar toda la vuelta porque los organismos de seguridad no te dejaban cruzar por la vía más rápida siendo periodistas el grupo de Atentos Pinchas. Cuestión que llegamos 6.05 a la puerta de la cancha de Platense. 6.05, a media hora del partido, ya no había nadie de prensa de AFA. De la Secretaría de la Copa de la Liga, como le quieran llamar. Los chicos de UTDIC y de la organización interna del estadio dijeron, bueno, pasen. Si nos muestran el mail, pasen. O sea que fuimos a cubrir el partido sin pulserita. Eso es el fútbol argentino. Después nos mandaron de vuelta a pedir acreditación con PDF de todos los chiches, como se hace siempre, eso más o menos se respeta. Y nos dieron una acreditación contra boca. Cuando nos habían dado dos contra barracas. Y históricamente, con estudiantes de visitantes, somos 3 o 4 personas las que vamos a laburar. Porque hacemos contenido audiovisual. Entonces, si vos tenés dos personas al aire, necesitas uno que te filme, un tercero y un cuarto. Porque nosotros somos los EM, somos los editores, somos los que hacemos las placas. O sea, nosotros hacemos todo, el canal de atentos pinchas, 4 personas. No tenemos más recursos. O sea, los 4 tenemos que hacer todo. Buscar información, contar al aire, chequear todo, todo, todo. Bueno, cuestión de que le agradezco obviamente a Diego Raimundo, el jefe de prensa de estudiantes, que yo le contacté cuando de la Copa y la Liga me dicen, che, tenés una solamente para boca. Le digo, mira Diego, yo pedí 3 acreditaciones porque yo ya banqué todo el viaje, pagamos todo. Nos estamos gastando 350 mil pesos, casi 400 mil pesos en ir a Córdoba a ver estudiantes y a laburar, que es el presupuesto mensual de atentos pinchas. No nos pueden no acreditar, teniendo en cuenta que vamos al Kempes, que es enorme el sector de prensa. Y que sabemos muy bien que el periodismo de la ciudad de La Plata también está en crisis. Y nos pueden mandar a todos sus periodistas. Entonces, que atentos pinchas es un medio partidario, como le quieran llamar, chiquitito, grande, pero que hace bastante ruido, porque nos va muy bien, por suerte. Necesitábamos los lugares, bueno. Accedieron de la Copa y la Liga y nos dieron los 3. Después de hacer la gestión interna, entonces, ¿para qué yo tengo que mandar un PDF si después me lo vas a rechazar, pero cuando te lo pide estudiantes, ahí me las habilitas? Bueno, dicho sea de paso, lo dejo así el pasar. No sea cosa que los que han ido a la cancha alguna vez saben que siempre hay una cabina de prensa donde vos retirás la acreditación antes de entrar a la cancha. Una hora, media hora antes del partido, dos horas antes si llegás muy con tiempo y tenés radio, bueno, lo que sea. En este caso, y por organismo de la seguridad, según lo que me dijo a mí alguien de prensa del AFA, tuvieron que decidir retirar las acreditaciones en un hotel privado. Entonces, vos como medio independiente no solo tenías que llegar a Córdoba, sino tenés que desviarte de tu trayecto hacia donde vas a dormir o a la cancha para ir a un hotel privado y retirar la acreditación. Y no solo eso, tenías que llevar impreso el papel del pedido de la acreditación y ¿cuántas te daban? Y es ahí donde se da el primer rescamor, pero eso también lo cuenta Amalia, que cuando llegamos al hotel ese, el de prensa me dice a mí, che, ¿y no trajiste el papel impreso? Y yo le digo, cagándome de risa, le digo, pero mirá, ¿cómo vamos a traer algo impreso? Estamos en el 2024, le digo. Con la concentración que teníamos que tener, con el medio ambiente, en la era de la capa de ozono y todo lo que se está hablando, del cambio climático, ¿seguimos pidiendo un papel impreso? Le digo, ¿podemos hacerlo con un QR o algo más fácil? No, no, ya de mala manera nos mandaron a imprimir la cosa y después volvió Amalia a ese sector, al hotel ese, que ni siquiera estaba anunciado dónde tenías que ir, o sea, tuvimos 10 minutos dando vuelta por el hotel porque no sabíamos en qué oficina teníamos que entrar. Otro detalle más. Volvió Amalia y de prensa le dicen a Amalia, ah, ¿no volvió tu compañero que seas el cocorito pidiéndole más acreditaciones a prensa? O sea, que ya la maltrataron a Amalia por ser mujer y criticándome a mí. Que yo dije, bueno, yo estaba, no me quedo calentar, me quedo en el lobby del hotel, que ama, vaya a buscar las acreditaciones y listo, así ya está, nos vamos a la casa, queríamos almorzar y después íbamos al Kempe. Amalia, me putearon a mí y encima, después la terminaron basureando, diciendo, no, no pueden filmar, no, 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 no. Bueno, ya está. Entonces, nos fuimos y cuando estábamos ahí, que después Amalia lo va a contar, no te dejaban sacar el teléfono para mandarle una selfie a un familiar que había llegado a la cancha, que te requisaban. Dando la pauta que no se puede filmar nada, bueno, nosotros no subimos nada, yo creo que lo puso en Twitter, ya está en modo de joda, estudiantes en la tribuna hacen una fiesta, pero no puedo mostrarlo, creo que no le falté respeto a nadie, diciendo eso, y también no subimos nada a las redes sociales, videos propios, porque también es otra cosa, yo no puedo filmar de la platea de prensa, ok, listo, pero, y si filma algún hincha, como filman siempre, y me lo pasa en el video, no lo voy a poder usar, bueno, lamentablemente tuvimos que usar videos de otros hinchas, que por ahí no tienen el criterio periodístico y el ojo crítico que tenemos nosotros, pero eso es otra cuestión, pero digo, ¿cómo controlas ese gris? Voy a dejar de subir contenidos, y a mí me sigue la gente, al canal lo sigue la gente, para ver las reacciones del hincha, es una locura, yo no estoy mostrando el gol en tal caso, pero bueno, no importa, cuestión de que, yo tuve un entredicho con un señor de prensa, que me vino a revisar el teléfono cuando yo estaba haciendo así, sacándome una selfie, para mandarle a mis viejos, que ya estaban en la cancha, yo le dije, che, mirá, hoy tuvimos un entredicho a la mañana, le digo, pero piensa que no está bueno, yo de buena manera le dije, mirá, también podemos hacer cosas distintas, le digo, ¿por qué tenemos que ir a un hotel? nosotros somos medio chicos, vos ponete de mi lado, le digo yo, o sea, yo estoy pagando 400 lucas, no me da lo mismo pagar 10 lucas de un taxi, para ir a un hotel y retener una acreditación, históricamente los hacen en el estadio, porque es donde venís a la cancha después, o sea, te queda todo en el mismo lugar, no, bueno, porque es un organismo de seguridad que nos pidió eso, bueno, como si los periodistas fuéramos terroristas, ¿no? O sea, los barras entran a la cancha y los periodistas tienen que ir a buscar sus entradas a un hotel privado y desviarse de su camino, pero bueno, eso, eso, eso es el puto argentino hoy, yo entiendo que seguramente en la discusión, que no fue ni acalorada con este señor de prensa, espero que no haya sido eso, porque después, ¿por qué te rechazan la acreditación y no nos dejan trabajar hoy? Cuando le volví a decir a la gente de prensa y estudiantes, che, por favor, hagan algo, y supuestamente no, hoy estamos rechazados, entonces, a Santiago del Estero vamos a ir igual, porque ya lo tenemos organizado el viaje y pago, no sabemos cómo vamos a entrar, pero vamos a terminar entrando al estadio, alguna entrada vamos a terminar consiguiendo, obviamente, no por reventa, sino por alguna vía normal, pero digo, ¿por qué hacen esto? ¿y por qué es contra estudiantes en tal caso? ¿y contra atentos pinchas? ¿qué? ¿porque no somos un medio grande? ¿porque no somos el diario del día? ¿porque no somos los grandes medios de la ciudad de La Plata? ¿o de Buenos Aires? Bueno, yo aprovecho este video y agradezco a todos los colegas de todos los diarios y de todos los medios de La Plata que me mandaron mensajes cuando se enteraron de esta noticia, a mis amigos, a mi familia, a todos los hinchas que empezaron a hacer campañas en redes sociales para que no nos censuren y para que nos dejen trabajar? A mí no me molesta ir como hincha porque soy hincha, lo estoy mostrando y no la careteo, pero si desde el lado de prensa podés ver el partido más tranquilo, podemos trabajar más tranquilo, porque yo les digo, en este caso a Santiago del Estero vamos dos personas nada más, vamos con Amalia, entonces con Amalia no solo vamos a tener que grabarnos, sino vamos a tener que subir todas las placas, vamos a tener que editar los videos, vamos a tener que estar produciendo lo que vamos haciendo en el momento, o sea que para eso necesitamos estar en la platea de prensa, para estar un poco más tranquilos y para tener por ejemplo un enchufe de un celular, si es que hay, porque por ahí hay cancha de fútbol argentino que no hay, lo que pasa que en estudiantes estamos acostumbrados a estar en Europa y en las grandes ligas, donde vos vas a la cancha 1 y tenés wifi andando, tenés un enchufe para cargar, vas al baño y está prolijo, la cancha parece un shopping, no lo digo despectivamente, estudiantes al lado del fútbol argentino, es Europa y es Primera Liga y eso a muchos les molesta, así que queríamos hacer este descargo y ahora habla Amalia, un beso y gracias por la banca de siempre. Pinchas, ¿cómo andan? Bueno, pasé una noche larga y seguramente la que viene también sea muy larga porque entre tantas cosas personales y profesionales ayer a 24 horas de iniciar un viaje de más de 1.100 kilómetros autosolventado por el medio que es Atentos Pincha, un medio independiente, un medio que pretende mostrarle al hincha el minuto a minuto de todo el camino de estudiantes en las distintas competencias, nos avisan que no nos habían acreditado. Situación que no creímos que iba a llegar a ese tope porque siempre creemos en la libertad de expresión, en la libertad de trabajo, en la conciencia y en el ponerse en el lugar del otro. Cuando fuimos a Córdoba tuvimos una diferencia con la gente de prensa de la liga por un papel que debía estar impreso y no estaba impreso, fuimos a imprimir ese papel. Quiero contarles en intimidad que esta acreditación se hizo por única vez, como nunca nos había sucedido en estos torneos, en un hotel privado lejos del Estadio Kempes, con lo cual en nuestro acotado presupuesto tuvimos que contemplar el hecho de dirigirnos hasta ese hotel para poder retirar nuestras acreditaciones con horario exigidos. Bueno, se da esa acreditación de muy mal modo, de hecho ya voy a contar todo porque intercedo yo a los fines de no seguir discutiendo y de calmar la situación y que en definitiva no sea una riña de, lo voy a decir así, de dos machitos que se pelean para ver quién tiene más razón por no decir otra cosa. Entonces, yo como parte de Atentos Pinchas decido interceder entre Andrés y la gente de la Copa de la Liga con quien había sido el primer contacto para que no haya más conflicto y nos dicen como siempre y que sabemos que no se puede grabar por derechos de televisación y de imagen. Cuando uno dice no se puede grabar se contempla que no se puede grabar ni la entrada en calor de los jugadores, nada de lo que tenga que ver con el campo de juego, ni festejo de gol, etcétera. Nos dirigimos al Estadio Kempes y había dos personas, las mismas dos personas que nos habían atendido en el hotel que estaba en modo vigilante, pero vigilante no despectivamente sino en modo policía, requisando los celulares de todos los colegas porque esto, insisto, no es algo particular con Atentos Pinchas, de todos los colegas que sacaban el celular, herramienta de trabajo, invadiendo la privacidad incluso y a su vez en una actitud de maltrato y violencia a los que estábamos queriendo trabajar. Insisto, soy la persona que hago mucha autocrítica, que me gusta cumplir las reglas y las normas establecidas, pero la situación que vivimos en el Kempes no la habíamos vivido nunca. En un momento dado se acercan y nos empiezan a maltratar porque nosotros estábamos filmando a la tribuna y a la gente de estudiantes, acto que cualquiera hincha que esté 20 metros de costado puede hacer y pedimos explicación a lo que se alega que es una regla Conmebol. Regla Conmebol que no existe porque nosotros hemos cubierto mil partidos de Conmebol y sí no se puede filmar la cancha, como les dije hoy. Pero nunca el contexto, las tribunas, la gente, el color. De todas formas decidimos no publicar esas imágenes en pos de no seguir teniendo conflictos y previendo que va a haber una final. Bueno, quiero resumir esto, pero insisto, en el día de ayer no nos llega ninguna acreditación. Nosotros sabemos que más de una vez hemos pedido acreditaciones de más porque nosotros somos un equipo que filmamos, entonces si nos trasladamos a la ciudad de Córdoba nos trasladamos todos y pretendemos estar todos acreditados en esa situación y sabemos que se hizo esfuerzo para eso y quizás esperábamos que esta vez se acredite a una sola persona como se suelen hacer con muchos medios, pero de ningún modo que nos restrinjan el derecho a trabajar, el derecho a mostrarle a todos ustedes una final y aunque no fuera una final, una instancia importante para estudiantes. realmente es un dolor y además es un acto de patoterismo total porque esas dos personas que estaban ahí sin identificación sin identificación nos identifican a nosotros que fuimos a trabajar entonces tienen la potestad de decir quiénes van y quién no y yo no tengo la potestad ni Andrés ni atentos pinchas tiene la potestad de saber nombre y apellido de esas dos personas que alegando que están trabajando y cumpliendo con sus reglamentaciones nos censuran el derecho a trabajar. Yo quiero hacer cerrar esto para no serlo más largo yo tengo desde que nací soy socia de estudiantes tengo los recursos y la forma de estar hoy en el estadio en Santiago pero realmente siento un dolor enorme por el desprecio a la profesión el desprecio al trabajo y insisto insisto no tener una instancia de apelación no tener una instancia de diálogo a 24 horas e insisto la forma violenta y patotera que se dirigieron por lo menos hacia mí cuando yo jamás jamás fui a faltarle al respeto a nadie levanté la voz ni gesticulé ni mucho menos siempre interpelé a instancias de diálogo que no me fueron ofrecidas y se interpusieron reglas que tampoco fueron comunicadas por eso insisto hoy vamos a estar hoy vamos a tratar de darle a ustedes lo único que nos importa que es mostrarle a la gente el color el aguante vamos a estar ahí pero queremos dejar bien sentado y descargado esto y de mi parte por lo menos y esto es personal voy a llegar hasta las últimas instancias que pueda con la gente de la organización de la Copa de la Liga pues me parece una falta muy grave a la libertad de expresión de la Liga Gracias.